¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te quiero perder! ¡No te quiero perder! ¡No te quiero perder! Es que tu presencia es inimpensable, es el alimento de mi corazón ¡No te quiero perder! Yo sé que merezco todos tus aprecios por tantas heridas ¡No te quiero perder! ¡No te quiero perder! ¡No te quiero perder!